Bienvenidos amigos a un video más real del C9, el... Águila Y bueno amigos, bienvenidos a un video más de este canal, ahora conmigo más de pronósticos Ahora ya de la jornada número 13 de la Liga MX Guardianes 2021 Fútbol México Y bueno amigos, pues venimos con este nuevo video de pronósticos de la jornada 13, clave de la jornada 12 Con partidos, un partido el mejor para mí del año histórico, la verdad, que hoy ya lo platicamos Este un par de partidos entretenidos, partidos de pocos goles Y bueno amigos, pues no lo olviden, suscríbanse, ten like y aquí en la campanita de suscribirse Para que seas el primero en ver mis videos Y bueno amigos, no olviden si me merecen estar apareciendo por aquí No olviden compartir el canal con amigos, familiares, etc. Para llegar más rápido a los 800 suscriptores Y bueno amigos, pues, habiendo dicho esto Empezamos ya con los pronósticos de la jornada 13 de la Liga MX Guardianes 2021 Fútbol México Esta vez les toca a ustedes decir sus pronósticos en las votaciones de Facebook Ahorita aparecieron por aquí mi Facebook Pues ahí para que lo chequen y me sigan por ahí Igual en Instagram, Twitter, Facebook y Twitch, ok Y bueno amigos, pues empezamos con el primer partido Que será este viernes 2 de abril a las 7 y media de la noche Donde los camoteros del Puebla reciben a los piratas del Mazatulco Y bueno amigos, pues con un Puebla que viene a dar su partidazo contra el Toluca 4 a 4 Que partidazo, eh Toluca contra Puebla dieron un espectáculo en la jornada pasada, en la jornada 12 Empatando a 4 en el estadio Nemesio 10 el domingo pasado Y bueno pues, este partido de Toluca por lo que es un partidazo Mazatulán por su parte viene a perder 1 a 0 contra el América en el estadio El Kraken Y bueno, un partido entretenido Y la verdad aquí estoy muchísimo de acuerdo con ustedes Y los camoteros del Puebla se van a ir los 3 puntos de este partido Puebla con un 56% de votación Mazatulán con un 44% de votación Están las votaciones favorables a los camoteros del Puebla Vámonos al siguiente partido Que será este viernes igual 2 de abril a las 9 y media de la noche Donde Bravos de Juárez reciben a la máquina celeste del Cruz Azul Y bueno pues, con un Juárez que viene de perder otra vez 1 a 0 contra el Necaxa en el estadio Aguascalientes Y por su parte el Cruz Azul viene a ganarle 3 a 2 a los rojinegros del Atlas Con un partido muy bueno, muy atractivo Y pues, un partido muy bueno, que la verdad el Atlas le va a dar mucha batalla Y pues, ni modo, Cruz Azul sigue estando en la cima Y uno de los favoritos para el título Y romper esa maldición de no quedar campeón por más de 23 años Y bueno pues aquí, sin nada más que decir Estoy de acuerdo muchísimo con ustedes Y la máquina celeste del Cruz Azul Se van a dar los 3 puntos de este partido Juárez con un 13% de votación Cruz Azul con un 87% de votación Esta es la votación Para darle a los cementeros del Cruz Azul Vámonos al siguiente partido Que será este sábado 3 de abril a las 5 de la tarde Donde los rojinegros del Atlas reciben a los solos cuingles del Tijuana Y bueno pues, con un Atlas que viene de perder Bueno, sí, bueno, de perder 3 a 2 contra la máquina celeste del Cruz Azul Que la verdad le dio muchísima batalla Y bueno, con un Tijuana que viene a ganar 3 a 1 A los Gallos Blancos del Querétaro en su casa en el Estadio Caliente Y bueno, un partido entretenido, eh Vamos a ver si Atlas sigue jugando pues bien Que es lo que está jugando Igual Tijuana también anda jugando pues ahí más o menos Va de más a menos Pero pues aquí la verdad estoy de acuerdo muchísimo con ustedes Y pienso que otra vez Los rojinegros del Atlas se van a dar los 3 puntos de este partido Atlas con un 57% de votación Tijuana con un 43% de votación Ahí está la votación favorable a los rojinegros del Atlas El siguiente partido, vámonos con este sábado 3 de abril a las 7 de la noche Donde las Águilas del América reciben a los rayos del Necaxa Y bueno pues con un partido entretenido, eh Ya que el América casi no es tanto de ganarle al Necaxa Pero pues el Necaxa anda en su mal momento Bueno, viene a ganarle el Necaxa a Juárez 1 a 0 en su casa Y el América por su parte también viene a ganar 1 a 0 Pero a los piratas del Mazatlán desde el estadio El Crack Y bueno, un partido muy bueno como les dije Este América no es tanto de ganarle tanto al Necaxa Siempre sacan un empate Allá en Aguascalientes Pero ahora pienso que ahora tiene todo para ganar Ya con los titulares, con Ochoa, con Henry, con Fidalgo Con Lainez, etc. Y pues yo pienso que estoy de acuerdo muchísimo con ustedes En las Águilas del América Se van a llevar los 3 puntos de este partido Y ya veremos como le va al azul Y si yo digo que es como que ya van a seguir peleando ahí los primeros Segundo lugar Pues vamos a ver que pasa América con un 81% de votación Necaxa con un 19% de votación Y está la votación favorable a las Águilas del América Vámonos al siguiente partido Que será igual este sábado 3 de abril A las 9.6 de la noche Donde los Rayados del Monterrey Reciben a los Potosinos del San Luis Y bueno pues con unos Rayados Que pues no jugaron su último partido contra las Chivas Ya que la mayoría de los jugadores de las Chivas Se fueron a la Preolímpica Y bueno pues con un San Luis Que la verdad fue algo rarísimo Este el partido pasado del San Luis Viene de perder 1 a 0 contra los Pumas Le anularon 3 3 goles al San Luis Tuvieron para ganar, gustar y golear En su casa fácil a los Pumas Pero en una jugada penal para los Pumas Lo anota de dinero Y con eso se acaba el partido Y San Luis pierde Y San Luis pierde Y Pumas se queda con los 3 puntos Pero San Luis no entiendo ¿Por qué le anularon tantos goles? No había visto eso en la Liga MX Pero bueno Este son cosas del fútbol Aquí la verdad pues En sí Rayados viene a ganar su partido Del preparación de Amistosos 2 a 0 Contra el América Y pues un partido muy bueno San Luis viene cuando viene Y Rayados igual Pero la verdad me voy con el local Estoy de acuerdo con ustedes Y los Rayados del Monterrey Se van a ganar los 3 puntos De este partido Rayados con un 88% de votación San Luis con un 12% de votación Esta es la votación favorable A los Rayados del Monterrey Vámonos al siguiente partido Que será este domingo 4 de abril A las 12 del mediodía Donde los Pumas de la UNAM Reciben a los Tuzos del Pachuca Duelo de Sotaneros Duelo de pues De partido un poco aburrido Ya que acuérdense que En los cuartos de final pasado En esta misma cancha Empataron a 1 Si no me equivoco O a 0 No me acuerdo muy bien Pero la verdad es que Este partido para mí Va a ser un poco aburrido Yo me iría con un empate Pumas como lo habíamos dicho Viene a ganarle muy apenas Con un penal 1 a 0 A los Potosinos del San Luis Y por su parte Los Tuzos del Pachuca Vienen de ganarle A los Tigres de la 1 O León 1 a 0 En el estadio Hidalgo Agarraron fuera a Nahuel Guzmán Como es costumbre Y pues ahí el delantero De la Rosa de Pachuca Hizo lo suyo Y la mandó al ángulo Y fue con ese Que ganaron el partido Y se van los 3 puntos Del partido Y pues yo me iría Con un empate Pero pues No sé Cómo les vaya Pero pues Vamos a darle Confianza a ustedes Y los Pumas De la UNAM Se van a dar los 3 puntos De este partido Pumas con un 64% De votación Pachuca con un 36% De votación La votación favorable De a los Pumas De la UNAM Vámonos al siguiente partido Que será igual Este domingo 4 de abril A las 5 de la tarde Donde Las Chivas Real del Guadalajara Reciben A Santos De la Laguna Y bueno Pues con una Chivas Que como habíamos dicho No jugó su Este Su partido pasado En la jornada 12 Ya que La mayoría De sus jugadores De Chivas Son mexicanos Y se fueron A la Preolímpica Que la verdad Quedaron campeones Felicitaciones Para la Preolímpica Está Jurado Está Vegas Está Antuna Está Angulo Está Macías Está también Córdoba Está Chali Rodríguez Cervantes Santiago Muñoz De Santos Y pues la verdad Hicieron muy buen trabajo Y están En Tokio 2020 Y en los Joles Olímpicos De allá de Tokio Y pues vamos a ver Cómo le va Ok Bueno Chivas Pues como le hemos dicho No jugó su partido Santos Este Por su parte Viene de Perder 2 a 1 Contra la Fiera de León Que la verdad León está despertando Que ahorita lo platicamos Y pues Santos Viene a perder 2 a 1 Contra la Fiera Y pues un partido Pues parejo Ya que pues Santos Está jugando mejor Pero Chivas Pues también Ahí en sus momentos Pues ahí Más o menos No sé cómo vengan Los de la Preolímpica Pueden venir motivados Pero la verdad Aquí Estoy de acuerdo Con ustedes Y me voy con la visita Yo creo que Santos de la Laguna Se van a dar Los 3 puntos De este partido Chivas con un 43% De votación Santos con un 57% De votación Ahí está la votación Favorable a Santos de la Laguna Vámonos Al penúltimo partido De esta jornada Que será este domingo 4 de abril Igual A las 7 De la noche Donde Gallos Blancos Del Querétaro Reciben A los Tigres De la U De Nuevo León Y bueno pues Con un Querétaro Que viene de Perder 3 a 1 Contra el Tijuana En el Estadio Caliente Y por su parte También Tigres Viene de perder Otra vez 1 a 0 Contra los Tuzos Del Pachuca En el Estadio Hidalgo El jueves Pues antepasado Ya que la semana pasada No hubo fútbol Por la preolímpica Y por la fecha FIFA Y pues la verdad Este Tigres Anda en un mal momento No sé si ya no quieren Al Tuzos No sé si no tengan ganas De jugar ya los jugadores O que pasa Pero pues la verdad Es que aquí no me iría Con los Tigres No me iría Tampoco con el Querétaro Me iría El partido con un empate Pero pues bueno Vamos a ver Si resurge Con este partido Los Tigres Y bueno estoy de acuerdo Con ustedes Los Tigres De la U de Nuevo León Se ganaron Tres puntos De este partido Querétaro Con un 16% De votación Tigres Con un 84% De votación De la votación Favorable A los Tigres De la U De Nuevo León Vámonos ahora si Al último partido De la jornada Que para mi es uno De los mejores partidos El mejor de la jornada Donde Este domingo Igual 4 de abril A las 9 con 5 De la noche Donde La Fiera de León Reciben A los Diablos Rojos Del Toluca Y bueno pues Con un León Que como lo habíamos dicho Viene a ganarle 2 a 1 A Santos de Laguna En el estadio De la Comarca Lagunera Y bueno pues Bueno En el TCM Corona Que la Comarca Lagunera Y los Diablos Rojos Del Toluca Partidazo Contra el Puebla 4 a 4 Y pues la verdad Nos regalaron Un espectáculo Total Y pues la verdad Este partido Va a estar muy bueno Yo Con mi partido Yo si lo quiero ver Vamos a ver Como le va León Si resurge Con este partido Y pues Esta zona es para que Varios equipos Resurjan Como Pumas Como Pachuca Como León Como Tigres Como Querétaro Hay varios equipos Que andan sotaneros Y se van a enfrentar Pero vamos a ver Como les va Este partido Yo miría que un empate O también Esto es lo que ustedes dicen Estoy de acuerdo Con ustedes Y otra vez La Fiera de León Se van a dar Los 3 puntos De este partido Y este va a ser Este va a ser El equipo Que Quedó campeón La temporada pasada Que poco a poco Va a ir Subiendo Lugares Y de periodo En el repechaje Va a pasar León Con un 64% De votación Toluca Con un 36% De votación Ahí está la votación Favorable A la Fiera de León Y bueno amigos Esos son Sus pronósticos De la jornada 13 De la Liga MX Guardián En 2021 Fútbol México No lo olviden Suscríbanse Denle like Y activen la capa Y teniendo Que si me practicas El primero En ver Mis videos No olviden Si me merece A las que están apareciendo Por aquí al lado En Facebook Instagram Twitter Y Twitch Como Gael09 El aire Ok Y bueno amigos Pues nos vemos En el video De reacciones Por fin Vemos otra vez Al América Jugar Contra Ahora con el Nicaxa En el estadio Azteca Y vamos a ver Como le va Y bueno amigos Nos vemos en un próximo video Y Arribelame Bye 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 Bye